De 10, de 11, de 12, arrocillo a 7, ha subido también, no sé por qué ha subido tanto que hace así. ¿Cuánto estaba antes? Antes costaba pues el arrocillo 250, de 250 a 7, ¿cuánto? A ver, imagínate, no la vuelta, vuelta ahí nomás. El arrojo que está ahora a 12 bolivianos, ¿cuánto estaba antes? Al que estaba antes a 6 bolivianos. Pero no ha subido arroz, no hay arroz, dices. Nos pedimos 10 quintales, trae 2, 3 sitios, trae, no hay arroz, dices. El aceite está en nubes, ahorita el litro para vender 14 o 15 va a llegar. De 2 litros de granela está pues a 24, a 25 va a llegar eso. Ya está caro, no hay aceite, mira, apenas estamos con un hito, dos hitos. Pedimos 10 cajas, trae dos hitos. O sea que está llegando menos el aceite. Menos, menos llega. ¿Cuánto estaba eso antes? Antes llegaba pues para vender a 15. 15, de 15 a 24, 9 bolivianos por botella está subiendo. Del litro era pues 10 bolivianos, del litro habrá 13, 14, mira, 4 pesos por. Se reparten el aceite, ¿qué les dice? No, no hay aceite, dices. Estamos dejando a un hito, a dos hitos. Eso nos dice. ¿Cuánto es el precio? ¿A 10? Hay desde 9 y hasta 10. Pero hay más adelante hasta 12, 13 creo. El litro de aceite estamos dando a 13 bolivianos. ¿Cuánto estaba? Estaba 10 el aceite, 10, 11, pero ahorita de pronto hace dos semanas ya que está para dar a 13 bolivianos el aceite. Sí, eso sí es mucho el miedo y también pues la preocupación. Queremos sinceridad, que nos digan, hay, no hay, hay para, estamos hablando de más de 1.500 zonas, ¿no? ¿Será que va a poder sostener eso en la ciudad del Alto? O que nos diga qué cantidad tiene para poder surtir este producto, ¿no? Nosotros hemos sido claros, no podemos quedarnos solamente a la espera de Mapa. Con el municipio se está acordando nuevamente de tomar las ferias distritales. Este fin de semana se ha hecho en el Distrito 1, en Sosaspampa, donde claramente ha funcionado. Como tenemos varios productores que vienen a vender sus productos, llevarles a una feria, ¿no? Entonces, con eso hemos ido apaleando algo, pero no hemos visto, no hemos visto la alternativa de que Mapa pueda llegar a esos productos. ¿Por qué no quiere coordinar o ya no estaría cuidando la poca existencia que tenemos?